Estamos de regreso en Noticiete y precisamente hoy, que es viernes 13, hay muchas supersticiones en la sociedad guatemalteca. Una de ellas resalta en estos días en los sótanos de la Torre de Tribunales, la antigua penitenciaría, en donde se asegura que hay fantasmas que ahí rondan. El reportaje especial con Luisa Velásquez. Sabía usted que hace muchos años la penitenciaría central de Guatemala se encontraba justamente acá, en el centro cívico, donde en la actualidad se encuentra Torre de Tribunales, el Palacio de Justicia, así como el Ministerio de Finanzas. Un lugar que inició con 500 prisioneros, pero en poco tiempo hubo hacinamiento. Se dice que en ese entonces los privados de libertad eran sometidos a vejámenes y a torturas. Varios de ellos salieron de este lugar en ataúd. Me encontraba trabajando aproximadamente a las 12, una de una y media de la mañana, cuando de pronto en el espacio que ocupaba la oficina del juez, se empezaron a somatar cosas adentro. Y entonces, la verdad es que no me causó al principio ningún efecto extraño. Sin embargo, después de dos o tres veces que sucedió, entonces traté de entrar. Así como este trabajador, sus compañeros también han sido testigos de sucesos extraños. En el caso de esta compañera que le digo, ella sí constantemente, porque ella me comentó la vez anterior de que de igual forma estaba a las 7 de la noche cuando le abrieron las gavetas de un archivo y ella vio cuando le abrieron las gavetas. Otra compañera que de igual forma me comentó que estaba a las 6 de la tarde, en punto se dio cuenta ella porque parece que la llamaron o algo por el estilo, cuando de repente la silla que estaba en el escritorio, a dos escritorios de ella, se movió. Al inicio solo escuchó, estaba muy concentrada en su trabajo y no puso atención. Luego volteó a ver y cuando volteé a ver, ve cuando se separa la silla que está pegada al escritorio y se separa y se topa en la pared. Me dice, mira, en ese momento agarro mis llaves, afortunadamente las tenía juntas, me dice, mis llaves, mi cartera y mi teléfono, me fui y dejé todo encendido. Los trabajadores aseguran que también han escuchado relatos de los reos que esperando en carceletas, acá en Torre de Tribunales, también les han sucedido cosas extrañas, situación que se intensifica durante los viernes 13. Estas son parte de las historias urbanas que le presentamos en su segmento de Noticiete. En cámara Eduardo Coco reportó para el Noticiero.